Este fin de semana he estado en una fiesta de disfraces. ¡Anda! ¡Yo también! ¿De verdad? Sí, claro. Mira, este chico se llama Luis. Es de Santiago de Chile. Tiene 30 años, trabaja en un banco y está soltero. Tiene un disfraz de torero. Es muy simpático y habla un poco japonés. ¿En serio? Mira, este se llama Azier. Es de San Sebastián, tiene 28 años, estudia medicina en la Universidad de Navarra y habla un poco de italiano. Azier también está soltero y es muy simpático. Tiene un disfraz de punky. ¿Y tú eres el fantasma, verdad? Sí. ¿Cómo lo sabes? ¡Ah! 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 ¡Ah!